de la Fiscalía por delitos de lesa humanidad en Venezuela. La sala de apelaciones niega así el recurso interpuesto por el régimen de Nicolás Maduro que pretendía frenar el proceso. La decisión fue tomada por unanimidad por los magistrados del alto tribunal. Nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, tiene la información. Andrés, adelante, buenas tardes para ti. Hola Diana, muy buena tarde. En este momento tenemos en La Haya, 4 de la tarde con Un Minuto. Tenemos en Caracas las 11 de la mañana y Un Minuto. La determinación que acaba de tomar la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional significa que sigue adelante, que no se suspende ni se suspenderá la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela a partir del año 2017. Lo que pretendía el régimen de Nicolás Maduro con este recurso que presentó en agosto del año pasado era que se suspendiera esa investigación por parte de la Corte Penal Internacional. Pero contrario a esa pretensión, lo que estimaron los magistrados de la sala de apelaciones es que tiene que continuar adelante. No está en este momento siendo aceptados ninguno de los argumentos presentados por Venezuela para que se suspenda la investigación. El auto de la determinación acaba de ser leído públicamente en una audiencia pública desde La Haya por el magistrado jefe de la sala de apelaciones. Y en ese auto, él es muy claro en desmontar uno a uno todos los argumentos, cada uno de los argumentos presentados por Venezuela para solicitar que fuese suspendida la tramitación del proceso penal ante la Corte Penal Internacional. Y además, dice que Venezuela tergiversa en sus argumentos ante lo que ha venido haciendo la Corte Penal Internacional a través de su fiscalía para tratar de esclarecer y posteriormente, eventualmente, sancionar estos delitos de lesa humanidad. Revisamos rápidamente aquí en NTN24 las palabras del magistrado presidente de la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional al anunciar la determinación de seguir adelante. Pasando a los argumentos de Venezuela en relación con el uso de muestras por parte de los fiscales y la información adicional, la Cámara de Apelación anota al detalle respecto de los presuntos delitos aportados por el fiscal. En adición a las muestras, la Cámara de Apelación considera que se proporcionó información suficiente para la evaluación de las salas de cuestiones preliminales. De acuerdo con esto, la Cámara de Apelación rechaza el argumento de Venezuela al respecto. Desestimar los argumentos de Venezuela, de quienes hoy están en el poder en Venezuela y confirmar la determinación tomada hace algunos meses por la sala de cuestiones preliminares de la Corte Penal Internacional que había en su momento dado vía libre también a que continuase la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Delitos relacionados con tortura, con desapariciones, con ejecuciones, delitos relacionados con persecución y con encarcelamiento a rivales, a opositores políticos y delitos relacionados con violencia, con agresiones de carácter sexual. Delitos por los cuales están acusados agentes del Estado controlados por el régimen de Nicolás Maduro, las fuerzas y cuerpos de seguridad y de inteligencia controlados por el régimen de Nicolás Maduro y también algunos ciudadanos particulares están siendo acusados por haber cometido estos delitos. Esta noticia reconforta y mucho a las víctimas de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. De inmediato aquí en NTN24 tenemos para ustedes la reacción celebrando de David Vallenilla, el padre de David José Vallenilla, un joven asesinado en el año 2017 en medio de la represión por parte de las fuerzas de Maduro. Hay que tener mucha paciencia, pero estoy muy contento por esta decisión. La violación era la que esperaba, era la que merecíamos, todas estas personas que hemos sido víctimas, porque no estoy hablando en mi nombre, solamente hablo también en nombre de toda Venezuela y de todas aquellas personas que han sido víctimas de estas atrocidades y de estos delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, seguimos adelante y con fe en que todo va a salir como debe ser, con paciencia, porque todos estos procesos son largos, pero agradezco mucho que la Corte Penal Internacional nos dé esperanza todavía de hacer justicia por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestros privados de libertad, de forma ilegítima, por las persecuciones, por todos estos delitos que aún se siguen cometiendo en Venezuela. Tras esta determinación que resulta favorable para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, lo que esperan ellas, las víctimas y sus abogados es que haya a continuación, ojalá en próximos meses, imputaciones, que sean imputados directamente y con nombre propio a aquellos máximos responsables de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y esperan además, tanto las víctimas como sus abogados, que estas imputaciones lleguen incluso hasta las cabezas del régimen, hasta quienes están en la parte más alta del control del poder en este momento en Venezuela para que puedan responder, para que tengan que responder ante la justicia, ante la Corte Penal Internacional, por las atrocidades que se han cometido en Venezuela durante los últimos años. Ampliaremos desde luego esta información en nuestra emisión del informativo a las 12 del día, hora de Miami, hora de Bogotá, Quito, Lima, una de la tarde, hora de Caracas. Hasta entonces, Diana, un abrazo.